El municipio costero de San Felipe destaca por su calma y por sus pintorescas casas hechas de madera. No hay fecha precisa de cuando comenzó la costumbre de pintarlas con colores llamativos ni hacerlas de madera. El líder recuerda que al menos desde hace más de 70 años. Esta casa le estaba diciendo que hace más de 50 años que la construyeron. La madera acá tarda más que el concreto. Los pobladores, a pesar de vivir en calma, también están alertan de cualquier fenómeno climático, pues los huracanes que han impactado al estado dejaron importantes enseñanzas. Los ciclones no nos podemos quedar aquí por la creciente, porque por el viento y la lluvia en todos lados es lo mismo. Pero acá en que crece el agua del mar, pues nos tenemos que ir a Panamá. No sé si es el Gilberto o el Isidoro, es el que le digo que hasta la ventana llegó el agua. Don Modesto Durán asegura que en San Felipe todavía se puede vivir de la pesca, aunque cada vez es más complicado en especial para quienes bucean. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.